Antes de Olga entrar a Supervivientes y un poco después, a mí, gente de la familia de Olga, me preguntaba por Marta, riesgo para que investigara o por si yo sabía algo, de si estaba con la mosca detrás de la oreja, pero esa gente, muy cercana a Olga, me decía, pero Marina, ¿sabes algo de esto? ¿Esto es verdad? Es que no nos lo creemos, es que no, no, no... Esa imagen que te preguntaba, han hablado cosas muy fuertes de Antonio y David después, ¿verdad? No lo pueden ver. No, a raíz de cierto momento, no, no, no. La relación con Antonio y David, no, pero no solamente más gente, de ese núcleo, más gente. Tengo seguro que ayer Marta me dijo que Olga sabía que el matrimonio estaba roto, o sea, que solamente estaban como compañeros de piso.